Vamos a proseguir con este espectáculo, con este maravilloso compromiso. Eso suena, quizás sí. Ahora, vamos a disfrutar de la mañana, señores. Hola, querido. Por aquí, mi gente, yo me sentí en casa. Y vamos a hacer un placer, no. Pero vamos a regarla, vamos a regarla. Vamos a regarla. Que antes de que le sentamos, vamos a disfrutar el aniversario de la piscina mundial. Vamos. ¡Uy! ¡Adi, ahí! Por el camino largo de un viajero, viene volando un pajaro amarillo. Por el camino largo de un viajero, viene volando un pajaro amarillo. Por el camino largo de un viajero, viene volando un pajaro amarillo. Por el camino largo de un viajero, viene volando un pajaro amarillo. Por el camino largo de un viajero, viene volando un pajaro amarillo. ¡Vamos! ¡Eso me toca! ¡Van a la licita con los años chingones! ¡Que lo ven y lo ven! ¡Vengan al estilo y siguen nuestra línea! ¡Porque somos orquesta! ¡Ahí, ahí! ¡Vengan continu. V beaten! ¡Vengan continu. VATIN! Y dice que se pierde a la llanura, pasó volando y bailando, porque tiene rico abierto, cargarillo de escala, porque se me sorrón, pasó volando y va a alcanzar, porque tiene rico abierto, cargarillo de escala, porque se me sorrón. Y la guantina, esa guantina, 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 bailando, bailando, cargarlos, estás juntos, esos vamos, en casa, porque tiene rico abierto, cargarillo de escala, y cenar, шая gh— células hermosas las acompañan, ADLER AIABES QUE NO SON MU deserveden, Por altura las chicas son bienes hermosas, bellísimas, y por nosotros son bienes, con el cuerpo servido que suena la forma, la forma, esta canción delicada para los varones que están bailando, para los muñecos de la ciudad, para aquí, los muñecos de la ciudad, gracias, la gente dice que son bien muñecos de la ciudad, la gente dice que son bien muñecos de la ciudad, porque suene lo negrito con la boca colorada, porque suene lo negrito con la boca colorada, quiero que baila caliente, al mismo que suene el amor, quiero que tome su mano, la mesa redonda del corazón, quiero que baila caliente, al mismo que suene el amor, quiero que tome su mano, un grimo en el corazón. Si negro negro nací porque así lo quiso Dios, si negro negro nací porque así lo quiso Dios, Te pido para que bailes, también como bailo yo, te pido para que bailes, esta noche no soy yo, pero que baila caliente, al mismo que suene el amor, pero que tome su mano, un grimo en el corazón. Pero que baila caliente, al mismo que suene el amor, pero que tome su mano, un grimo en el corazón. Pero que baila caliente, al mismo que baila caliente, al mismo que tome su mano, un grimo en el corazón. Pero que baila caliente, al mismo que baila caliente, al mismo que suene el amor, pero que tome su mano, un grimo en el corazón. Y ahora, ya, 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 ¡Ven a ver, ven a ver, ven a ver! ¡Ven a ver, ven a ver, ven a ver! ¡Ven a ver, ven a ver! ¡Ven a ver, ven 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 a ver! ¡Ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver! ¡Ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver! Y ahora, palma arriba, palma arriba, palma arriba Así Para que no sea tuya colombiana Así, así Un amor y sentimiento, tío Entonces, vámonos, chicos Al llegar la noche, que me encuentro solo Bajo por la casa, como una sombra Abro la ventana, y vio hacia el cielo Entonces te digo, no te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, 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 soledad La bola, soledad Ven, ven, ven Ven, ven, ven En esta forma, rechínate Con soledad, vio Vamos a hacerlo ¿Qué pasamos? En soledad Y para Daniel Alberto En soledad Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a hacerlo con la rega Ya sabes, amigo, amigo Con el segundo Rufa, amor Acá no vamos a poder hacer el paso, Marilas No vamos a poder hacer el paso Que lámigo que eres así, amigo Hace mucho tiempo que tú eres mi amiga Compartes mi lecho, hasta mi comida Si voy por la calle, tú vas a mirar A tu bien presencia y a mi amor, tu bravo Soledad, 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 soledad ¡Eh! 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 Así, así, hermosa. ¡Con favor y cariño! ¡Hay soledad! ¿Viste? ¡Hay soledad! ¡Eh! 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 Confirmo. ¡Oye! Dani, ya te has pasado tu campeonato ya. Como que me mando a contarle a más o menos seis meses. Y los quistes de la chavilla. ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Le gana el estilo, compadre! ¡Síganlo! 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 ¡Qué bonito ambiente la masica!